¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy emocionado de estar aquí de nuevo con ustedes, echándole ganas a la vida y así de aquí para allá, de allá para acá, pues... Pero bueno, hoy vengo con más ganas, vengo con más ansiasmo, vengo con muchísima energía, debido a que en el video anterior yo les comenté que iba a estar haciendo unboxing, unboxing, todos los productos que me llegaron que tiene que ver con video, con fotografía, etc. Y pues bueno, en esta ocasión lo que tenemos, lo que tengo más bien para todos ustedes es, si se dieron cuenta, tenía un segundo, tres productos en el video anterior. En esta ocasión vamos por el segundo que va a ser lo que viene enseguida. Por cierto, ya estamos usando el micrófono, ya lo estamos haciendo uso, la verdad se escucha mucho mejor, a mí me gustó. Y pues, la verdad estoy contento con este micrófono de huella. Eh, huella, huella aquí, huella allá, huella, huella... Ya me calmo, ya me calmo. Este segundo accesorio, pues ya lo estarán viendo, ya lo vi, ya lo presenté, entre comillas, en el video anterior, que lo pueden ver acá arriba, en la tarjetita. No sé de qué lado sale, ay, Dios. No sé de qué lado salga, si acá o de acá, pero bueno. Este pequeño instrumento y aparato, me está badaripo. Este pequeño aparato, pues ayuda muchísimo. Ya tengo ganas de usarlo, de estrenarlo, Chihuahua. Pues bueno, corre intro. La moda ahora es enamorarse al lado. Pues bueno, este es el pequeño aparatito, es una pequeña lámpara de 112 LED. La verdad, estuve viendo buenas críticas de esta lamparita, de este reflector, de esta lamparita con 112 LED y toda la onda. Están usándose muchísimo lo que son las luces LED, porque son económicas, son muy luminosas y ahorran demasiada luz. En dado caso que la usen para tu casa. Esta no la he abierto, así como está en el aparato. Estoy muy, muy contento. Bien, ni siquiera ha sido abierta. Esta no tenía ni siquiera hule cuando yo la traje de, bueno, cuando me la trajeron. Lo único en lo que venía era en esta bolsita. Se preguntan por qué sigo borrando la bolsa, no lo sé. Pero de alguna va a servir, en algún momento. Igual es importante que ustedes guarden las cajas. De cada cosa que se compren, es importante que las guarden. Justamente para evitar cualquier cosa, para evitar cualquier cosita. Vamos a la prueba de este aparato. Bueno, pues aquí está la bolsita de boya. Esta es la bolsita que teníamos del micrófono. Que tenemos del micrófono y un cablecito. Que este no lo vamos a usar, al menos no por ahora. Y acá tenemos la caja. Vamos a hacer video presentación primero. Y ya luego nos concentramos en lo demás. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, ya aquí tenemos el aparatito. Ya dimos una muestra de la caja. Ahora vamos a correr a abrirla. Bueno, no vamos a correr, pero sí la vamos a abrir. Como ven, es un empaque muy sencillo. No tiene muchas cosas. Así que digas, ¡guau! Esto me impresiona. Pero, pues tiene una bolsita. Acá abajo tiene un manual. De cómo se utiliza. Aquí está. Manual. Pues ahí está el manual. La cajita. Un protector. Eso es muy importante que tengan sus propias bolsitas. Y aquí viene la caja. Podemos ver que hay una blanca. Una tapita blanca. Y de este lado tenemos una tapita amarilla. Estuve viendo que estas tapitas. ¿Qué? Ya vieron. Tienen imáncitos. Tienen unos pequeños imanes ahí. En las dos partes. Esto para su fácil cambio de lugar. Por si queremos la luz que sea cálida. O la luz que sea blanca. De este lado tenemos para las pilas. Son doble A. Vamos a colocarle. Cuatro maravillosas pilas. Lo siento tecladito. Pero esto es importante. Así que vamos a quitarle las pilas. A estas dos. Dos. Cuatro. Vamos a proceder a ponerle las pilas. Listo. Listo. Ay, cabrón. Ay, Dios. Ya estaba asustando. Dije, ¿qué onda con esto? Como podemos ver. Aquí tenemos ya la lámpara. Ya me está. Ay, mis ojos. Aquí podemos ver que la lámpara sí ayuda. Sí alumbra mucho. Por lo que estoy viendo. Y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a hacerle un unboxing rápido. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Bueno, ahorita tenemos un poquito de luz de este lado y un poquito de este lado, pero vamos a hacer la prueba de que tal se ve, ya con la luz LED que tenemos ahorita, vamos a hacer la prueba de que tan funcional, ok, vamos a ocuparla primero, voy a tener que quitar el micrófono y posteriormente prueba, hacer la prueba de esta luz, va, yo les voy a recomendar si si es funcional, si no es funcional y todo eso. Bueno, ahorita estamos con luz y vamos a utilizar la lámpara, voy a tener que quitar el micrófono, así que si escuchan un poquito la diferencia del audio, disculpenme, pero vamos a hacer el show. Ok, como pueden ver yo siento que ya tenemos un poquito más de luz, ya tenemos un poquito más de iluminación de este lado, pues la idea es de que vayamos a probarlo, que tanto poder tiene esta lámpara. Tiene muchísimas funcionalidades, esta lámpara, la podemos disminuir la luz, vamos a ver que tanto ilumina esta cosa, va. En este caso ya cerré las cortinas, ya no tengo más entrada de luz y esta es la luz que tenemos gracias a la lámpara, yo la verdad estoy bien, yo la verdad estoy bien, estoy contento con esto porque si pueden ver así tenemos, solo con estas luces estamos iluminando todo este espacio. Ahí tenemos poquita luz y ahí estamos aumentándole más, así, encendido. Y eso que estamos en bajito, ahora si le ponemos más, ya vieron, ilumina demasiado. Tiene muy buena iluminación, estamos con la luz blanca, con el filtro blanco. La ventaja de esto es de que estas cositas, estas lamparitas, tiene el filtro montable y desmontable de manera fácil, así que lo vamos a hacer, vamos a desmontarla y vamos a cambiar a la siguiente luz. Pues aquí tenemos la luz cálida, como pueden ver si se ve ya más amarillo, ya más cálido, más amarillo. ¿Qué onda? Pues así es como se ve la luz cálida. No me desagrada, me gusta como se ve, como se logra el efecto de amarillo, pero la desventaja es que ilumina un poquito menos. Esta supongo que la podemos usar para ciertas fotografías, cierta iluminación, pero de entrada me gusta, si logra un efecto de calidez. Lo podemos disminuir. Estamos en mi baño. Aquí sí de plano no tenemos tanta luz, aquí sí estamos un poquito más oscuros. La luz que se está logrando es gracias a las lámparas, que se está en automático para la foto, pero... Aquí ya estamos iluminando. Y vean, o sea, así se logra mucha luz. Hay que bajarla tantito. Esto realmente está muy bien. Me gusta porque sí ayuda mucho. Para los lugares oscuros, para los lugares con poca luz, esta lamparita le doy muy buena funcionalidad. Lamparita LED para videos, para videocámara. Pues bueno, a mí la verdad es que me gustó muchísimo esta lamparita, esta lámpara LED. La pueden encontrar en Mercado Libre, como ya vieron los empaques en el video pasado. Este está muy chido. Para el precio que tiene, pues la verdad es que ofrece demasiado, lo están viendo ahorita. No tengo alguna otra luz activada, prendida. Es la única que tengo. Y pues vean, está iluminando mucho. Les recomiendo mucho esta lámpara. Está muy barata, la verdad no me acuerdo cuánto me costó, pero está muy bien. Lo chido es que viene con su propia bolsita para cuando la quieran guardar. Aquí viene su bolsita. Y ahí la guardan y ya se la pueden llevar a donde quieran. Yo ya la voy a empezar a cargar porque es funcional, es práctica y la verdad, ¿sale? Yo me despido de aquí. Yo les agradezco. Si quieren ver más videos sobre como este, ya saben, dejen su manita aquí abajo. Suscríbanse si es que les gusta mi contenido. Y si quieren ver más contenidos, pues tenle en la campanita, ya saben. Estoy contento. Muchísimas gracias por estar con esta familia desde sus inicios. Desde que empecé con cero suscriptores. La verdad, todos los conscriptores que tengo aquí, pues son bienvenidos. Son bien agradecidos aquí, la verdad. Porque seamos poquitos, seamos muchos. Yo siempre seguiré aquí con ustedes ofreciéndoles poco contenido, pero al menos de calidad. Intentaré darles lo que quieren ustedes ver dentro de este video. Pero bueno, ya, de cada video más bien. Pero bueno, ya no me voy a alargar tanto. Ya dije lo que tenía que decir. A este producto le doy 10 de 10. Y pues gracias por estar en el buquete de la leche. Y vamos por más. Bueno, ya. Suscríbanse de la manita arriba. Si quieren comentar alguna cosa, si quieren sugerir algo, acá bajito en los comentarios. Todas las sugerencias, todos los comentarios son bienvenidos. Incluso hasta ayudan demasiado. Ya no me alargo más. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Y ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!